...aquí en el centro de Monterrey. Bueno, en este día destacamos condiciones completamente despejadas y soleadas. Una temperatura muy calurosa por la tarde y hay cambios relevantes en cuanto a la semana para el día jueves. Así es que, bueno, muy pendientes porque se activa un pronóstico de lluvia y las que también ya están listas son mis compañeras Larisa y Eloisa. Vamos con ellas. Muchas gracias, Mauro Morales y también Elsa Verónica. A toda la gente que nos sintoniza, feliz martes. Ya tenemos lista toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. Cambios relevantes, así como los comentábamos y también ya desde días anteriores. Vamos a ver la temperatura a detalle, 33 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. El viento marca los 10 kilómetros por hora. La humedad al 40%. Tenemos un ambiente seco y la presión atmosférica a 1019 milibares. El día de hoy descartan las precipitaciones, pero atentos porque durante la semana es cuando tenemos esta posibilidad de lluvia y sobre todo de chubasco ocasional. Tenemos 29 grados centígrados para Santiago, un valor de 29 para San Pedro, Santa Catarina, 33 para Monterrey, San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, Apodaca, 31 para García y posteriormente 34 grados centígrados para Cadereyta y también para Juárez. Mismas condiciones. En esta jornada destacamos condiciones de cielo completamente soleadas y despejadas. Un abundante sol es el que estamos destacando y vemos con nuestros vecinos de la región oeste las temperaturas que predominan desde los 28 grados centígrados hasta los 36. Mencionando Doctor Arroyo, Montemorelo, Ciudad Victoria, Linares, Allende, Saltillo, Sabinas Hidalgo, también para Monclova, Colombia, Miguel Alemán, Reynosa, Allende, Linares y Ciudad Victoria. Gran parte con nuestros vecinos de la región oeste. En el transcurso de esta jornada tendremos estos cielos completamente despejados, algo de escasa nubosidad ya para las 3 de la tarde y la temperatura como máxima será de 35. Un día con una jornada muy calurosa, prepárese y por la noche, aunque el sol se esconde, la temperatura retrocede a los 30 grados centígrados con algo de escasa nubosidad. Para el día de mañana, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, ya tenemos un pronóstico de lluvia para mañana por la noche de miércoles y también para el día jueves. Una temperatura al amanecer de 23 grados centígrados, máxima de 33 para mañana. Ya este pronóstico de lluvia, como ya se lo menciono, y también el panorama para los próximos 4 días, día jueves. Pronóstico de lluvia de un 30 a un 50 por ciento, mínima de 21, máxima 31 grados centígrados. Escaza nubosidad para el día viernes, mínima de 21, máxima 31. Sábado y domingo va aumentando de esta misma manera la nubosidad, pero tendremos temperaturas muy agradables y continúan elevándose, ya que tenemos un centro de alta presión que sigue dominando y seguirá dominando para estos días, ya que tendremos temperaturas como mínimas de 22 a 24, máximas de 33 a 36. Es importante recordarle que estamos por comenzar el solisticio de verano este próximo domingo 20 de junio, que se dará este evento a las 22 horas con 31 minutos. Y bueno, hasta aquí tenemos este breve avance. Recuerde estar en sintonía aquí de Televisa Monterrey, ya que tenemos estos cambios importantes y sobre todo hablando acerca de las condiciones meteorológicas. Yo soy Paola Tanguma, quédese con nosotros aquí en Monterrey al día y continuamos con más al otro lado del estudio. Bien, Elsa, a toda la gente que nos sintoniza, feliz martes, ya nos encontramos listos con toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. En este día en el que destacamos condiciones de cielo completamente soleadas y despejadas, en el que tenemos la temperatura a detalle 33 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, el viento marca los 10 kilómetros por hora, la humedad al 40%, un ambiente seco que predomina aquí en la Sultana del Norte y la presión atmosférica 1019 milibares. El día de hoy, descartadas las precipitaciones, no hay posibilidad de lluvia, pero atentos porque para el día miércoles por la noche es cuando se activa este pronóstico. Vemos las diferentes temperaturas. San Quilaria Metropolitana de Monterrey, un valor de 29 grados centígrados para Santiago, San Pedro, Santa Catarina, 31 para García, también continuamos con 33 para Escobedo, San Nicolás, Monterrey, Guadalupe, Apodaca y posteriormente 34 grados centígrados para Cadereyte y de esta misma manera para Juárez. Mismas condiciones con nuestros vecinos de la región noreste, ya que en este día predominan las temperaturas desde los 28 grados centígrados hasta los 36, mencionando Doctor Arroyo, Montemorelo, Ciudad Victoria, Linares, Allende, Reynosa, también para Miguel Alemán, Colombia, Anáhuac y también Sevina, Hidalgo, Monclova y 29 grados centígrados para Saltillo. En estas mismas condiciones, completamente despejadas, despejadas soleadas en el que la temperatura hoy como máxima será de 35. Escasa nubosidad, una jornada bueno, calurosa y por la noche la temperatura sí retrocede a los 30 con algo de nubosidad porque para el día de mañana, poco a poco, este pronóstico irá aumentando hasta la noche. Por la noche tenemos este pronóstico de un 30%. Una temperatura para mañana mínima, al amanecer de 23, máxima 33 grados centígrados. El panorama para esta semana es donde tenemos este pronóstico para el día jueves de un 40, un 50% mínima, de 21, máxima 31. Día viernes, escasa nubosidad, la temperatura como mínima de 21, máxima 31 grados centígrados. Sábado y domingo, poco a poco, la nubosidad continúa y también, bueno, va aumentando las temperaturas como mínimas de 22 a 24, máximas de 33 para el día sábado. Día domingo, 36. Únicamente, este pronóstico aparece para el día miércoles por la noche y día jueves. Les recuerdo también que ya estamos por comenzar el solisticio de verano que estará este próximo domingo 20. Tenemos el pronóstico de lluvia para los próximos días. En lo que, bueno, es muy importante estar sobre todo en sintonía de aquí de la programación de Televisa Monterrey, ya que tenemos también la formación de la tormenta tropical VIL, que tiene vientos de 95 kilómetros por hora y se espera que también su movimiento sea hacia los 60 kilómetros por hora. Hay que estar, como le comento, muy pendientes. Esta inestabilidad en gran parte del sur y sureste, principalmente del territorio nacional. En este día tendremos un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Hoy la apuesta será a las 8.33. Y por último, les recuerdo la siguiente fase lunar, que será cuarto creciente el próximo jueves 17 de junio. Hasta aquí la información meteorológica. Es un gusto que nos esté sintonizando a esta hora. Y recuerde que tenemos más información en Monterrey al día. Yo soy Paola Tanguma y continuamos con más.